Bueno, muy bien. Ahí, ya estamos. Bueno, entonces estábamos analizando la aparición del pop, y acá sí también yo creo que me olvidé de marcar algo importante. Veníamos de esto que en el informalismo Argan llama el solipsismo, es decir, el informalista es un arte que está ligado a la huella personal, como vimos, como a la firma de cada uno, a ese touch, a esa mácula que deja el pincel, es decir, la fuerza casi diríamos inconsciente o sustraído de una hiperconciencia, a las antípodas. Y ahí uno vuelve a reivindicar la figura de Wolfling cuando él dice que el movimiento de la historia del arte es pendular, casi que podemos decir estamos a 180 grados de la abstracción expresionista y del informalismo europeo con esas imágenes existenciales que tenían que ver con dejar una vivencia, más que una idea, a un arte del ícono. Bueno, volvemos de nuevo a una forma muy icónica, y decíamos que en Inglaterra el movimiento que se desarrolla sin conocer lo que estaba pasando en Estados Unidos, casi de manera sincrónica, es decir, al mismo tiempo, estuvo ligado el pop inglés a una, como si fuera un estudio de posgrado, que fue el grupo que todos venían de la Royal Academy, es decir, como de Luna o de la Escuela de Bellas Artes, en un grupo de alumnos avanzados que formaron The Independent Group, el grupo independiente, o The Institute of Contemporary Arts, el ICA, que en inglés sería A-C-I, ¿no? Es decir, un grupo que empiezan a analizar desde dentro de la academia el fenómeno sociológico del efecto de posguerra, es decir, y ahí yo me hacía referencia especialmente a los años 60, que en la historia del siglo XX, Erich Hofbaum los denomina los años dorados, es decir, años en que las clases medias, luego de la guerra, con la tecnología que la guerra desarrolló en el campo armamentista, se volcó a la producción masiva de bienes de consumo, como heladeras, televisores, lavarropas, y destaco, yo siempre lo digo, es un chiste, pero lo digo en serio, la verdad que lo digo en serio, cómo cambió la vida de la humanidad en lavarropa, ¿no? Sobre todo las mujeres también, tarea que estaba exclusivamente ligada a la mujer, ¿no? El tiempo que se dedica a lavar la ropa, había antes señoras que trabajaban de lavanderas, ¿no? Es decir, esto que a veces parece, bueno, uno ya lo tiene incorporado, vamos a ver qué pasa cuando recién en los años 60 en la Argentina empiezan a fabricarse de manera masiva heladeras, ¿no? Antes la heladera había que comprarle a un señor una barra de hielo y ponerla en una caja de madera. Bueno, todo esto que hoy está incorporado a nuestra vida, a la tecnología, a esas cosas vitales, como un lavarropa, como una heladera, bueno, todo esto empieza a surgir y es la sociedad de los medios, ¿no? Con la figura que yo les decía de Marshall McLuhan, un filósofo canadiense, que es el primero que empieza a plantearse el medio es el mensaje, decía McLuhan, y veíamos como estos alumnos ya avanzados de la Escuela de la Royal Academy empiezan a plantearse esto que también va a llamar Marjan Fitz, el arte del objeto, que por supuesto tiene su antecedente en una mirada irónica en el red email de Dujam, el objeto ya hecho, Dujam es el primero que empieza de alguna manera a cuestionar esta definición del arte como una obra única, ¿no? En un mundo donde decíamos todo es industrial, donde no hay nada que sea único, el mouse que tenemos, la computadora, las cosas que nos rodean no son únicas, son parte de una serie, ¿eh? Cuando Dujam le pone firma al migitorio, la llama fuente, y le pone una firma a Muth 1917, está haciendo un gesto claramente cuestionador del arte, un antiarte diríamos con el Dada, pero es de alguna manera un cuestionamiento al arte como obra única, era lo que quedaba fuera de una sociedad industrial, ¿no? Es decir, en los años 60, el avance de los medios, ¿no? Cuando a veces uno dice la importancia que tenía en otras épocas la imagen, ¿no? La imagen cuando cuenta, creo que es Vasari, el pueblo de Siena acompañó a Ducho cuando lleva la maestad a la iglesia de Siena, hoy nadie tiene necesidad de ir al museo, ¿no? Es decir, en el museo está el arte, pero las imágenes, esa necesidad innata del hombre que desde la prehistoria se interesó por dejar sus huellas, pensemos las cuevas de las manos, pensemos las cuevas de Altamira, pensemos en la, como decía un profesor mío, el placer que tenía el hombre en dejar sus huellas, su marca, una imagen, es decir, la fascinación que nosotros tenemos por la imagen, que es un lenguaje simbólico, que es algo que nos diferencia de los animales, está en la condición humana por lo menos desde que el hombre se entiende como hombre. Ahora, en una sociedad de consumos, ya el museo y el arte con mayúscula, podemos decir, el gran arte, es una, ha quedado reducido a ciertos grupos, casi diríamos nosotros, a un grupo de elite intelectual, pero el común de la gente satisface sus necesidades de imágenes, ¿en dónde? Díganme ustedes, ¿cuáles, qué imágenes? Y en este momento el mundo de la imagen, ¿cómo nos ha invadido? En los medios, en las redes. Los memes, los Facebook, los Instagram, los no sé cuántos, es decir, imágenes nos sobran, nos salen por las orejas. Hay más repetición que nunca hoy. Hoy hay más repetición que nunca, hoy hay más imágenes que nunca, y lo que nosotros... Tiene más significación. Exactamente, lo que nosotros sí tenemos que saber dominar es qué diferencia una cosa del otra, cuál es el sentido de la imagen, en un universo en que yo entiendo que el pop está ya dentro de un planteo postmoderno, en donde el sentido de las imágenes está fuera de lo que decíamos justamente, separa al informalismo, al expresionismo abstracto, donde todavía la obra es autorreferencial, la obra tiene una autonomía, es decir, es una marca única, es una experiencia única, ante lo que va a hacer Eduardo Paolozzi, este artista, que empieza a trabajar un collage, un fotomontaje, como ustedes lo quieran llamar, esto no es nuevo, había aparecido en el Dada, acá, sobre todo en Alemania, en Berlín, con los hermanos Herfield y con George Gross, que hacían denuncias políticas, acá el tema del collage está referido sobre todo al sentido que las imágenes se imponen, y como decía Marjan Fitt, y vuelvo a tomar esta idea, que por primera vez la publicidad o la baja cultura siempre miró hacia arriba, hacia la alta cultura, es decir, el pueblo siempre miró como se vestían los reyes, a ver, y vamos a imitar como se viste Carolina de Mónaco, o no sé, o la reina de Holanda, Argentina, es decir, copiamos aquello que está por arriba, pero por primera vez en el grupo, sobre todo en el pop, la fuente de la alta cultura, que son alumnos de la Royal Academy, no quiero decir grupo de élite, sino que gente que está dedicada al tema del arte, el tema de la imagen, breva y toma la baja cultura, que es la cultura de las revistas, de los medios, de las publicidades, es decir, y que hay acá algo para reflexionar, el pop es la apropiación y es el cuestionamiento, como en este caso hay una cuestión irónica, ¿no? Fui el juguete de un hombre rico, ¿no? Es casi una declaración de una chica al que le están apuntando casi como un femicidio y le tiran un pop. Fui un juguete de un hombre rico, es decir, soy una mujer objeto, ¿eh? Y aparece de esta forma la idea de que lo que estamos viendo es el poder de la imagen. Cuando vemos un Facebook, también, no vemos a una persona en su integridad, no es lo mismo leer un género epistolar que alguien confiesa que es lo que siente, en general estas imágenes, tomo la idea del Facebook, al cual yo no recurro, ¿no? Les digo, me molesta. Pero bueno, ¿qué es el Facebook? Bueno, mostrate, mostrá lo bien, las vacaciones que tuviste, las cosas, ¿eh? Por ahí también pueden mostrarse otras cosas, las obras, ¿no? Digo, también es una forma de comunicarse, y más hoy que no podemos salir y que estamos encerrados nuevamente en casa. Entonces, también hay formas de comunicarse, pero de alguna manera la publicidad va a escandarizar ese sentido y de alguna manera también la publicidad y los medios que se usan para seducir, por ejemplo, vender un auto con una chica en bikini o una chica modelo top, ¿eh? Asociar la fascinación del auto a la seducción erótica, también tiene, nos describe casi un estudio sociológico. De alguna manera, leyendo a Lawrence Alloway, que fue un crítico que escribió mucho sobre, tendría que ponerlo también en este PowerPoint, la figura de él que escribe sobre el pop, que fue parte del pop inglés y luego se fue a Estados Unidos y escribió, así que tiene mucha autoridad para hablar porque lo vivió internamente todo el movimiento. Lo que dice Alloway es justamente que lo que nos fascina es, lo que apareció justamente en el grupo del ICA es un estudio sociológico de la imagen. Es decir, ¿y por qué decimos que es postmoderno? Bueno, porque no importa, la imagen no está hecha por Paulotzi. Paulotzi nos pone imágenes que tienen un mensaje dentro de un contexto, en esta revista Confesiones Íntimas, o Playboy, o Gente, o la revista que ustedes quieran, es decir, tiene todo, es una radiografía de una sociedad, es una radiografía de lo que la gente piensa, y una radiografía de la cultura. Un niño, antes de tener escritura, antes de poder leer, ya sabe que es Coca-Cola. ¿Por qué? Porque ve un logotipo, porque esto que va a aparecer, por ejemplo, en las películas de Hollywood, que aparece la bandera norteamericana, y Estados Unidos les pone plata a los directores, que es una publicidad subliminar. Recuerden ustedes que el plan Marshall, que significó la reconstrucción de Europa de posguerra, los norteamericanos le impusieron a Francia pasar películas norteamericanas en una proporción más importante que la producción de cine francés. Es decir, ¿por qué Marilyn Monroe? ¿Por qué los actores de Hollywood llegaron a Japón, llegaron a la China, llegaron a todas partes del mundo? Bueno, hubo una política que está muy relacionada con la imagen. Es decir, el pop va a trabajar con la imagen estandarizada y va a criticar esas imágenes, criticándolas o exponiendo, exponiendo que nuestro mundo es un mundo de imágenes ya hechas, como diría Duchamp, ya hechas, ya organizadas. Y también yo digo que estamos en un arte postmoderno en cuanto que si yo adopto la definición clara de Foucault, que es la postmodernidad, él dice es heterotópica, es decir, no es jerárquica, todas las cosas tienen el mismo valor dentro de un mismo discurso. Acá tenemos como los cuadraditos de Joanne Sitten, de la Bauhaus, Liz Taylor, no sé si es el B. Presley, unos macaquitos de cómics y un rayadito que podría ser una pintura abstracta. Todo esto nada es jerárquico. Y también el pop empuja los límites del arte a nuevas expresiones como la instalación, como el arte del objeto, del objeto Troubet, del objeto encontrado, en estas máquinas irónicas, ¿no? La ciudad del círculo del cuadrado, a mí se me ocurre que Paolozzi al hacer esto y ponerle este título refiere a la cuadratura del círculo de Nicolás de Cusa, ¿no? Es como, siempre tiene un carácter irónico porque también en esta sociedad contemporánea se ha perdido el sentido. Esto es postmoderno, la pérdida del sentido, diríamos, ilustrado. ¿Qué quiero decir con esto? Me detengo un poco para hablar de estética. Es decir, la modernidad tenía un discurso fuerte y había un mundo jerárquico y universal. Si uno piensa en el constructivismo, en el universalismo constructivo de Torres García, Torres García que usó objetos con cualquier pedazo de madera, entendía que lo que estaba haciendo tenía un valor esencial, ¿no? Los cuadros de Torres que están atravesados de la idea de la aplicación del número de oro encuentran una unidad de sentido. Cuando él divide el mundo en lo emocional, en el uno o lo racional y en lo sensible, él hacía tablas que tienen que ver con una lectura antroposófica, es decir, ese universo tenía un sentido total. El mundo del pop está marcando el sinsentido de un mundo industrial. Perdón, ¿soy clara? ¿Es claro lo que estoy diciendo o es medio oscuro? A ver, díganme. Está bien, está bien, claro, claro. Sí, bueno. Sí, se entiende. Bueno, es decir, también si ponemos, tomamos, miren ustedes la diferencia modernidad-postmodernidad, si tomamos a Mondrian, Mondrian era un utopista, era un hombre que decía todos los fenómenos visuales se pueden reducir a ortogonales, es decir, a líneas verticales, horizontales. El paisaje se da con árboles y con cielo y con tierra horizontal y vertical y todos los fenómenos lumínicos se pueden reducir a los tres colores primarios, el blanco, los grises y el negro que nos dan perspectiva, ¿no? Al valor que tiene que ver con la perspectiva. Es decir, es un esencialista, era la idea de lo universal. Esa idea se rompe después de la guerra y se rompe el sentido. El sentido de unidad, que era uno de los elementos constitutivos de la modernidad, ¿no? El sentido único, el sentido, lo que llamamos un sentido teleológico, tiene un fin las cosas y tiene un orden en donde todo puede armonizarse de manera universal. Acá aparece este mundo de la fascinación de la imagen y acá hay algo interesante. No son las cosas los que están representando, lo que nos representan son las imágenes. Volvemos al Facebook. No es la vida real de alguien, es la imagen que ese alguien quiere dejar en su portal de imágenes. Es la construcción de tal vez algo que no corresponde exactamente, ¿no? Y díganme más o menos hasta dónde llegamos, hasta dónde está la grabación, ¿no? Y acá estábamos viendo casi... Eli, después si vos lo pudiste ver más o menos hasta dónde me marcás un poquito... Esto faltaba. Y eso creo que faltaba en la grabación. No, eso no faltaba, faltaba. Bueno, voy a marcar esto porque es importante. Esto es de Richard Hamilton, que junto con Paul Otzi fueron los dos, diríamos, figuras principales del ICA y del Grupo Internacional de Arte Pop, es decir, este grupo de investigación, que hace este pequeño collage que no tiene más de 10 centímetros por 9, en donde este fotomontaje de alguna manera tiene todos los condimentos de lo que es el pop. La cultura popular, estamos adentro de una casa, estamos en ese mundo privado de una pareja, nombre de una mujer, que tienen todos los elementos. El cuerpo producido, el cuerpo trabajado, diríamos, lo que diríamos un cuerpo producido en el hombre, en la mujer, con cierta ironía, en vez de una paleta de tenis que podría parecer este hombre que hace fisioculturismo, tiene una paleta que dice pop. La mujer tiene como unas pechos prótesis y una pantalla en la cabeza, tienen sillones modernos tipo Bauhaus, es decir, es la modernidad, práctico, tienen arriba de la mesa ratona una lata de jamón, tiene el televisor con la chica de Hollywood, tiene la fotonovela, lo que van a ser los cómics, ahora vamos a hablar de ellos, el prócer norteamericano, inglés, perdón, es Inglaterra, la lámpara que dice Ford, la aspiradora que dice tiene un cable extensible, usted llega con el mismo hasta arriba de la escalera, más o menos algo así, este, abajo, atrás está el cine, este, la publicidad de Al Jonson, que era este cantante de jazz blanco que se pintaba de negro, el tocadisco, es decir, todos los elementos que conforman esto popular, popular no folclórico, afirma Marjan Fidzi, ¿no? masivo, que determina, decíamos, el modo de vida americano, Norteamérica se va a configurar como un modelo aspiracional de las clases medias, a tener casa, auto, lavadora, seca ropa, etcétera, a ese modo de vida que donde lo aprendimos, bueno, en las películas de la época, en las series, eh, eh, con, con, en la vida interior, eh, atravesada de estereotipos, y volviendo al filósofo canadiense, a Marshall McLuhan, él decía que las publicidades tienen dos características fundamentales, que es lo que vamos a ver en muchos artistas, que va a aparecer, la repetición, o sea, la publicidad repetitiva, para que nos vaya entrando en la cabeza, y también, el fragmento por el todo, podemos ver una parte, pero ya leer ese todo, ¿no? Y decimos, y acá también nos preguntamos, ¿qué es la cultura? La cultura, este, es la lectura, de signos, eh, de época, es decir, pongámosle, si le pusiéramos a Caravaggio a leer esta obra, y no entendería mucho, eh, Caravaggio estaba dentro de otros grandes relatos, que eran los relatos que atravesaron el barroco, que era el relato religioso, que, este, digamos, Caravaggio entendía que era la deposición de la Virgen, el descendimiento de la cruz de Cristo, la crucifixión de San Pedro, etcétera, etcétera, había un repertorio iconográfico también, no se representaba cualquier cosa, sino que dentro del relato bíblico, siempre se recurría a ítems, a temas como, este, la, este, el nacimiento de Cristo, este, la circuncisión de Cristo, la, la huida Egipto, es decir, hay un repertorio que, el, el hombre de, del renacimiento y del barroco, tenían un acceso, eh, a ese ámbito semiológico de la imagen, que muchas veces nosotros no lo tenemos, los tímpanos de las iglesias medievales, eh, es la representación de un universo entero, está el juicio final, están los, 24 ancianos del apocalipsis, están, el tetramorfo, que son los cuatro evangelistas, si no lo sabemos, nos perdemos, no lo, no lo podemos leer, esto es la lectura, del siglo XX, eh, 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 en su, en su análisis más cabal, es decir, los estereotipos, las aspiraciones, sociales, sociales de una clase media, eh, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, ahí teníamos a Richard Hamilton, se apropia, interviene, estos collages, que él hace con los interiores, de lo que está de moda, ahí tenemos, miren, el televisor, él hace juegos, ¿no? Este, comparte, esto hipermoderno, ¿no? En el año 64, esta silla de escritorio, los temas decorativos, y también los personajes que nutrieron todo el ámbito de la publicidad, la figura de Kennedy, ¿eh? Kennedy, que fue un boom, en primer lugar, porque Estados Unidos fue el, el gran triunfador de la guerra, es decir, los norteamericanos, como decíamos, Silvia, Gilbo, cuando escribe cómo Nueva York se robó la idea del arte moderno, está planteando de que, bueno, los norteamericanos, gracias a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, tuvieron un desarrollo económico después del crack del año 29, después de la Gran Depresión, impresionante, donde revirtieron su situación económica, potenciaron su capacidad industrial, ¿eh? Y Gilbo dice, bueno, los multimillonarios norteamericanos compraban arte o compraban piedras preciosas, porque no sabían dónde meter tanta plata, y sobre todo ya habían comprado los grandes magnates, las obras, iban a París a comprar a Picasso, a Brancuzzi, a Marciagal, a Kandinsky, es decir, iban a comprar obras. Y es Kennedy esa figura que representó de alguna manera ese triunfalismo de Estados Unidos. Bueno, y acá tenemos también la psicodelia, la moda curreya, es decir, todo lo que aparece. Acá llegamos. Acá llegamos. Acá llegamos. Entonces, vamos a ver rápido, eso, estábamos viendo todo este mundo de imágenes, fíjense que son imágenes ya hechas otra vez, y con la idea también de la mujer objeto, hablábamos del nacimiento de la Barbie, este, y la mirada crítica. Vamos a Estados Unidos, acá habíamos quedado, ¿no? Este, y acá estamos justamente viendo esa figura brillante de Kennedy, que estaba en tapa de todas las revistas, en todas las publicidades, en todos los noticieros, y que fue sobre todo noticia con su prematuro muerte, asesinado en Texas, ¿eh? Este, y su mujer, Jacqueline, que va a ser también otro ícono, ¿eh? Que lo va a apropiar, sobre todo, Warhol, ¿eh? Andy Warhol, que va a ser este, el artista por antonomasia del pop, y también aquí tenemos a esta actriz que se convirtió también en sex symbol del mundo entero, Marilyn Monroe, ¿eh? que también muere prematuramente y este, de manera oscura, ¿eh? Brigitte Bardot, ¿eh? Ya la habíamos visto pintada por Saura, ¿eh? Retrato imaginario de Brigitte Bardot, los Beatles, ¿eh? Que decíamos el rock que empieza a ser ¿qué cosa? Un fenómeno de masas, otra vez, de la música clásica, este, tan importante en el siglo XX, pero siempre acotada a una elite, a música que consume, ¿no? Multimillonarios los músicos de rock que, este, que van a llenar canchas. Ahí está Warhol, y hay un trabajo muy interesante de Artur Danto, un filósofo que devino en crítico norteamericano, que analiza, que le interesó, se dedicó al arte a partir de que él ve en el año 64 las cajas box que hizo Andy Warhol. Y sobre todo va a decir, bueno, ¿cuál es lo maravilloso de Warhol? es que Warhol descubrió cuáles son las imágenes fetiches, las imágenes que resumen, como decimos, el artista encuentra esas imágenes que generan el movimiento de masas, es decir, cuáles son las imágenes que más, podríamos decir, pagan, que más interés tienen en una sociedad y que muchas veces se plantea si el pop es simplemente enunciador de esas imágenes o si tienen un carácter crítico, es decir, si hay una mirada crítica sobre esa sociedad o simplemente la retrata. Bueno, a mí me gusta dejar la duda, dejar abierta esta pregunta para que cada uno trate de respondérsela, no me interesa responderles esta pregunta, sino que cada uno pueda pensarla. Bueno, yo les decía en esa película de Sixties en los años 60, donde hay como un interesante mirada muy crítica también a un un elemento que cruzó en ese Estados Unidos triunfador, que cruza de manera crítica la historia de los 60 y 70, larga guerra en el campo de Vietnam, que está ligada obviamente a la Guerra Fría, Vietnam era un país que tenía una filiación comunista, Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur, y bueno, fue una guerra sangrienta que desató también movimientos juveniles antibelisistas dentro de Estados Unidos por la cantidad de jóvenes que los mandaban a Oriente a pelear por algo que no sabían ni siquiera para qué era y que volvían en cajones de muertos. Es decir, muy interesante meterse en este tema. Y otro tema que también atraviesa todo esto es la figura de Martin Luther King que tiene que ver con lo que hoy sigue siendo también actualmente un problema. Yo digo que el pop tiene vigencia, una total vigencia en el arte contemporáneo, en ese arte del objeto, en la mercancía, que es en las imágenes que no representan la realidad como un cuadro que podríamos decir copiaba la realidad, sino que están aludiendo al poder de las imágenes y la lucha por las desigualdades en Estados Unidos que encara también y muere asesinado Martin Luther King. Bueno, y esta figura que vamos a ver Andy Warjola de origen checoslovaco que estudia en la pero él nació en Estados Unidos ya, la familia era checa, él nace estudia en la universidad de diseño en la escuela de diseño de Pilsburg, es decir, era un publicista, un diseñador que va a llegar a tener casi un lugar central luego del expresionismo astral, es decir, el pop se va a imponer y ahí lo tenemos en la galería número uno de Nueva York que era la galería Leo Castelli con estas fotos, donde Warjol también empieza a trabajar con imágenes apropiadas, algunas fotos eran tomadas por el mismo, es decir, el mismo sacaba las fotos, a veces no, la mayoría de las veces tomaba fotos de otros y lo va a trabajar con una técnica también de reproducción, ahí tenemos estos como tréboles o no sé, estas florcitas que él va a trabajar en esa manera repetitiva que los convierte a esa naturaleza en algo artificial a lo cual nosotros estamos completamente habituados, es decir, de qué manera si uno hace un análisis desde las plantas o las flores que pintaba Monet en Chiverny cuando tenía su casa con sus puentes japoneses y los nenúfares en el agua que se había hecho ahí en ese reducto de naturaleza a la imagen que va a presentar de la naturaleza Warhol ahí tenemos a Jasper Jones y vamos a ver ahora después viene Warhol vamos a ver a uno de los artistas que impone también el pop norteamericano que es Robert Rauschenberg que estudió en el Instituto de Arte de Kansas City en la Academia Julien en París donde conoce a Susan Whale con quien se casa en 1950 tiene un hijo fotógrafo y va a estudiar al Black Mountain College donde fue discípulo de Geoffrey Albert y John Cage ya vamos a hablar del Black Mountain College que fue como el núcleo más importante del arte moderno la escuela más importante de arte moderno en Estados Unidos y la figura de este músico muy interesante que es John Cage lo vamos a ver ahí bueno está Rauschenberg y Rauschenberg influenciado directamente por la figura de de Duchamp va a ser estas especies de objetos como esta cama de de un objeto ya hecho es el primero que se le ocurre poner una cama de verdad con un colchón de verdad con una colcha de verdad a la cual le atraviesa este dripping y de alguna manera el el pop de Rauschenberg yo creo que es bien crítico en el sentido de que nadie se va a fascinar acostarme en esa cama que ganas de acostarme en esta cama no es la propaganda de colchón este este canon o el colchón piero o el colchón belmo es decir que buena cama tiene que ver con con esto que él empieza a hurgar en las contracaras de de ese Nueva York todopoderoso en los basurales en los lugares en los interticios donde están justamente la basura lo lo desechado lo lo marginal este que incluso si uno formalmente lo analiza bueno tiene un dripping un dripping que obviamente también venía de Pollock y que venía de del expresionismo abstracto ahora acá no sublima la materia acá no hay una idea acá hay una idea de cosificación en una cama de pordiosero en una cama de marginalidad en una cama de desechos ¿no? él es el creador de también la ruptura del cuadro uno lo puede ver después casi contemporáneamente lo va a hacer este en el año 62 lo vamos a ver en la obra de Luis Felipe Noé cuando él hace el cuadro dividido es decir rompe la unidad del cuadro Rauschenberg este va a crear estos que se llamó los combi combinados en donde estamos en esta zona ambigua entre el cuadro el relieve y el objeto ¿no? donde él trabaja siempre con desechos con esta combinación y con la idea además también acá no hay una fascinación por lo que estamos viendo está mostrando como realmente los aspectos más soeses de la industria ¿no? acá trabaja con una llanta de de un por eso que es el título de la obra de un avión de la rueda de un avión metal cuero cables y pintura para autos sobre aglomerado es decir esa materialidad que desencanta de todo digamos de todo idea de futuro ¿no? acá una cosa bastante dura ¿no? Tomás la de recién la de las gomas la de los neumáticos ¿tiene puntos en común con lo de Kemble que vimos la de los trapos lo del desecho sí 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 claro que sí después hay una de chapas me acuerdo lo mostraste exactamente que yo les dije que esa de chapas se inspira en las villas acá sí está muy bien tu reflexión sí hay como una idea de desecho no hay no está la idea de contar una historia ninguno de los dos ¿eh? es decir no quiere no quiere representar la ciudad pero está representando ¿eh? esta sociedad de consumo que como bien decía Duján ¿eh? cuanto más avanzada es más desechos produce cuando más industrial más desechos industriales hay ¿eh? esto que está predicando Bill Gates de que si no paramos y no cuidamos este el fondo de los mar del mar está lleno de basura este los lugares los ríos están contaminados los mares la gente los barcos tiran los plásticos y digamos los desastres de de esta sociedad industrial es es el la otra cara el lado oscuro de la luna lo que está mostrando Rauschenberg con estos combis está muy bueno lo que planteas ¿no? en Kemble claramente y esto es lo que a veces a mí me gusta que podamos entender un artista de la talla de Kemble no es un tipo que se copió de lo que estaba haciendo Estados Unidos lo mismo que Bernie los dos en el año 58 incluso antes que estas obras ya están aplicando una técnica de de objeto de collage en relación con algo que es muy distinto al desecho de Estados Unidos que tiene que ver con una sociedad hiperindustrial la nuestra es el subdesarrollo ¿no? la falencia la pilla miseria profesora es casi el mismo año cuando Bernie produce una parte de la miseria exactamente exactamente sí porque perdón Rauschenberg empieza a trabajar ya a mediados de la década del 50 y bueno la obra de Kemble él empieza también en 58 empieza a trabajar con los trapos rejillas y con las chapas lo mismo que Bernie empieza en el 58 la serie de Juanito Laguna y no sé si inmediatamente casi inmediatamente la de Ramona Montiel ¿no? casi sí ahí tenemos 55 por ejemplo esta combi painting esta combinación de pintura donde acá claramente estamos viendo esta este concepto postmoderno ¿qué imagen de todas estas jerarquiza el discurso? ¿hay alguna que esté por arriba de otra o es todo un bricolage podríamos decir? ¿qué les parece? hay alguna imagen que tenga que ordene a las demás que tenga un sentido ordenador no se ve eso de que no hay jerarquías exactamente y además todo se mezcla con todo una escarapela un recorte de la cabeza de un gato dibujo de niño un pedazo de tela una chica de Playboy o de no sé qué revista unos caños un edificio oficial una mancha es decir y todo tiene que ver con esta idea de lo destruido de lo usado de lo sucio esta es muy impresionante Monogram donde él Rauchemper trabajó varias veces con animales embalsamados en este caso una cabra en la que el basamento además algo obstruzo como cruzar ese cuerpo con una llanta de automóvil ahí la tenemos para verla y hay un cuadro que es muy interesante que es un almohadón y arriba un gallo no sé si lo tengo acá Odalisca Odalisca que lo llaman Odalisca eso es muy importante exactamente Odalisca y el título no tiene nada que ver con la obra que también nos hace sentir como mal es como un almohadón que está con una estaca de madera aplastado la vamos a agregar o esta obra sin título se ha muerto Kennedy Kennedy tomado de revistas con con una con unos platos también con con un con una imagen de un satélite espacial hay que acordarse también que es furor otro tema que atraviesa los años 50 y 60 es la la conquista del espacio la llegada a la luna la disputa entre los rusos y los norteamericanos a ver quién avanzaba más en el campo espacial y acá tenemos a Jasper Jones un artista que todavía vive que es del año 30 nació en Georgia en Estados Unidos y y va a lograr también un reconocimiento esto también es interesante había pasado penurias habían sido parte del New Deal de Roosevelt que les daba una este una subvención y a cambio tenían que ir a pintar aviones pero con brocha gorda ¿no? tenían que pintar de manera colaborar con en ese momento de gran depresión este y después bueno fueron de a poco obteniendo dividendos cosa que no le pasó a los a los informalistas argentinos Kemble murió bastante amargado preguntándose para mí la obra de él es extraordinaria ¿no? ¿por qué no? fue tuvo un reconocimiento como el que tienen los artistas norteamericanos pero ya los maestros del pop en Estados Unidos millonarios y sobre todo cuando esta obra que se llama Diana con cuatro caras se la compra la compra inmediatamente en la exposición que hace Alfred Barr en el MoMA está en el MoMA ¿no? donde acá hay un trabajo muy lindo de esas de ese arte desde el 900 que yo les dije son cuatro críticos norteamericanos entre ellos está Rosalind Krauss y hay un artículo muy bueno sobre la obra de Jasper Jones que ustedes la tienen así que la pueden leer en donde plantea como acá encontramos una serie de ambigüedades que Jasper Jones utiliza para cuestionarnos la imagen en primer lugar porque él sigue utilizando por ejemplo esta pincelada gestual que uno lo puede ver aquí ¿no? uno ve esta pincelada ¿lo ven? que no es son colores totalmente planos pero lo hace con encaustica ¿saben qué es la encaustica? ¿alguien sabe? no es una técnica muy antigua se usaba en la antigüedad que es el pigmento fijado a través de la parafina de la cera entonces es cera es como cera con color que se pega eso llama encaustica se utilizaba en pinturas parietales en murales también desde el mundo antiguo ahora esa cera queda como 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 si fuera petrificado el gesto del artista ¿no? que tiene lo ven que tiene como como veladuras irregular y entonces el gesto natural está congelado por la técnica esta técnica que además le da un tono opaco no tiene el brillo del óleo la encaustica otra otra ambigüedad estamos ante un cuadro o un relieve no lo vemos también porque esto es una madera es una ambigüedad también estamos entre lo figurativo o lo abstracto las dos claro estamos además y además aparece la repetición y esto es un cuadro de una abstracción a lo Malevich un cuadrado blanco sobre fondo negro o negro sobre fondo blanco o tiene un significado o tiene otro contenido semántico ¿qué les parece? ¿es pura forma o es una forma que está ligada a otro sentido? está ligada a otro sentido ¿a cuál? puede parecer un blanco simbólico un tiro al blanco de la manera que está de la manera que está organizado puede simbolizar justamente como dice el compañero un blanco un tiro al blanco exactamente está organizado de una manera exactamente como las las ferias de de Estados Unidos que tiraban la pelota y lo lo tiraban al agua exactamente las permes hay que tirar hay que tirarle al blanco exactamente entonces todo es ambiguo ¿no? y además ese calco que él hace un calco de su propio rostro que es la nariz la boca y la pera también deja ¿no? este lo deja sin ojos es como que está tirando a alguien también ¿no? hay como una hay una rispidez entre la obra y el sentido que la obra propone es una abstracción es una figuración es un gesto individual pero está petrificado y hay una repetición como diría McLuhan ¿eh? en donde casi hay una falta de identidad de ese calco directo que él hace sobre su rostro porque mucho más individual sería si le hubiera puesto los ojos ¿eh? quedó preso esa carita esas caritas están presas en un cubículo y acá ponen una madera con una bisagra ¿no? es una caja es un cuadro ¿qué estamos viendo? bueno él va a trabajar dos elementos cígnicos muy fuertes el tiro al blanco que lamentablemente sigue siendo hoy un referente de Estados Unidos donde el uso de armas donde la práctica de tirar para matar ha causado y sigue causando estragos en locos que van y matan indiscriminadamente o puntualmente a grupos o a lo a lo que sea una locura ¿eh? identifica ¿no? hay todo un discurso muy ambiguo y el otro gran discurso van a ser las paredes acá lo mismo repite en otra con otra escala otra vez Diana con moldes de yeso y estos moldes de yeso son partes del cuerpo ¿eh? incluso los genitales ¿no? aparecen como como índices es un elemento que se llama indiciario es un índice porque acá tenemos este los pies y el y el empeine acá parte de la cara la mano una oreja ¿eh? este es decir es interesante como él trabaja estas ambigüedades bueno y luego va a trabajar este target Diana una serigrafía es decir con colores pop pero con chorreados expresionistas ¿eh? este donde él recurre también a esta técnica mecánica de grabado y el otro gran tema que él va a tomar el otro elemento icónico por antonomasia que distingue la cultura norteamericana es la bandera ahora ¿qué bandera es esta? la de Estados Unidos ¿por qué? me dicen que es la de Estados Unidos ¿por qué? los colores ah y la vemos igual y la vemos igual a pesar de que es estos colores medio tierra medio blanco medio medio gestual leemos Estados Unidos ¿eh? que es justamente este diseño de estrellas de los estados con las rayas que son blancas y sin embargo leemos la bandera de Estados Unidos bueno este va a ser el gran miren acá está mucho mejor ¿no? en el MoMA está esta tela donde ahí tenemos una modelo para ver el tamaño que tienen estas obras que ya empiezan a cotizar millones millones de dólares ¿este es el segundo símbolo? sí este es el segundo símbolo las banderas las banderas donde también no me acuerdo cuál de los cuatro críticos hace el artículo sobre Jasper Jones y dice ¿es un objeto o es una representación del objeto? entre esta ambigüedad también tenemos que la obra de arte se entendía siempre como una representación de un objeto como una copia de en el plano copiamos un espacio en perspectiva en cambio acá es un objeto tres banderas y el título también nos lleva a a cuestionarnos si es la representación o es la bandera si el objeto es lo que es o representa otra cosa y cuánto representa justamente una bandera es un símbolo no es un signo ¿no? uno dice la bandera Argentina representa la Argentina pero ¿qué es la Argentina? desastre muchas cosas es decir ¿qué es Estados Unidos? muchas cosas es decir es como algo también que nos lleva a a una a un cuestionamiento ¿no? de de qué es una bandera por eso bueno ¿por qué ese nacionalismo y esa insistencia en la bandera norteamericana en las películas que siempre aparece aunque uno no se dé cuenta o de manera lateral aparece una bandera bueno cuántas cosas representa esa bandera bueno Jasper Jones repite la idea también de este juego ambiguo entre lo gestual en este caso los números que están hechos como plantilla pero que tienen que tienen que tienen el gesto del expresionismo los números del 0 al 9 en esta chapa me encantó esta obra que la la trajo Paula Paula perdón al al powerpoint este que tiene uno podría buscar todos los números metidos en 1 acá está el 9 pero estaría el 8 pero estaría el 6 bueno hay que ir buscando todos los números del 0 al 9 falso arranque hay como siempre una especie de juego dialéctico ¿no? falso arranque porque él va a colocar como de manera muy expresionista estos colores primarios que priman también en el pop rojos amarillos azules pero les pone este nombres de los colores red donde es amarillo yellow no sé están los nombres en inglés es decir dos códigos el código del color puro más el código que contradice el el color este con los nombres de los colores el código de la escritura y el código visual hay una imagen famosa en donde está el mapa de dónde es el mapa de qué de Estados Unidos claro claro y el mapa es Estados Unidos y hay que leer también va a trabajar ahí chiquitito no sé si dice Chicago no sé hay que buscar los estados que él pone ahí ¿no? hay como una reflexión y un juego dialéctico entre la imagen y es decir está cuestionando la pintura en definitiva ¿no? acá también tenemos la representación de un gallo de una gallina este acá tenemos un trabajo totalmente abstracto esto es gestual incluso hay dripping y él también aplica objetos es decir esto tiene es un relieve con objetos encontrados de una forma pura jugando con estas formas y también el pop va a llevar al objeto banal digamos este bronce policromado ¿a quién se le hubiera ocurrido? ¿a qué escultor representar en bronce la este la latita de café que el artista utilizó para poner la ¿cómo se llama? para limpiar los pinceles el aguarrás sí el aguarrás y representar esto como obra ¿no? objetos banales o estas latas de cerveza y este también tiene cierto humor lámpara inglesa acuérdense este Watson el creador de la lamparita es como si fuera casi un objeto arqueológico la lámpara colocada como un objeto ya de la arqueología ¿no? hay todo un sentido del humor y acá un autorretrato de él en donde es muy interesante él divide su rostro con otros textos que los va intercalando es decir rompe es un decolage ¿no? entre su rostro y otra imagen en la que él va entrecruzando las dos partes parece un recorrido de su trabajo ¿no? sí 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 es interesante la verdad que es interesante y ahí vamos a a Landy Warhol que fue la figura pop por antonomasia que él mismo en el caso también de nuestra artista pop Marta Minujil su propia personalidad es una obra de arte ¿no? es decir el artista que se se toma el mismo como como objeto artístico ¿no? como como representación bueno Andy Warhol de Pillsburg llega a Nueva York en los años 40 y va a incursionar en la en el diseño de zapatos este para las estrellas ¿eh? un artista que que tenía así una gran capacidad imaginativa ¿no? estos zapatos este de taco de mujer va a hacer ya también escaparates con publicidades con modelos va a trabajar para Hollywood va a va a estar coqueteando en este mundo de la moda ¿eh? este esta ya no sé si es la que sí bueno y él va a empezar a trabajar en varios ámbitos pero sobre todo cuando él llama a su taller de factory ¿eh? la la fábrica este nombre que le pone al taller pensemos que el taller estaba connotado un taller de un artista como lugar de reflexión del artista creando con las musas con con la inspiración el artista en una torre de marfil como dirían los simbolistas está en otro mundo Warhol va a trabajar con imágenes apropiadas y él va a hacer un juego en donde va a crear a partir de esta esta relectura bueno ya le mostré la otra imagen pero ¿qué obra es esta y de quién es? ¿de quién es esto? no hay una obra de Leonardo la anunciación de eso de los Ufizi una de las primeras obras es una predela hermosa chicos el día que yo la vi en los Ufizi me quería morir porque pensé que la predela que es la parte de abajo del retablo era chiquita es inmensa es bellísima bueno ¿qué hace Warhol? Warhol recorta toma una imagen la convierte en un estereotipo es en esta imagen donde Leonardo había descubierto la perspectiva atmosférica es decir como los planos alejados los vemos azulados grisáceos donde él descubre toda esta esta mirada de lince que tenía Leonardo él recorta este pedazo la parte por el todo McLuhan y lo aplana le pone un color totalmente plano y sin embargo vemos la cita es decir acá sí está la cita de la cita fragmentada nosotros vemos por fragmentos vemos estereotipos y a la miércoles con el con el fumato y con el y con la perspectiva aérea lo convierte en un color plano y y lo trabaje en naranjas en violetas o en blancos yo estoy viendo ese jardincito donde se produce esta increíble escena sacra que es el ángel que baja y le anuncia a la virgen que va a ser madre lo convierte en un ícono que es el pop por antonomasia ¿no? este y también él va a recurrir bueno la otra figura la otra obra que es ícono que es la la Mona Lisa que también tiene el esfumato en los primeros planos donde Leonardo abre la línea de manera tal que la luz gira en ese rostro de manera impresionante le da una continuidad entre la figura y el fondo impresionante Warhol nos lleva el plano y vemos Mona Lisa de acá a la luna tenga el pelo azul la cara roja violeta naranja de cualquier color y además la repite ahí tenemos a la Simoneta Vespuzzi la obra de Botticelli el nacimiento de Venus llevada a Warhol y vemos un Warhol y acá nos preguntamos acá en negro ¿no? la Simoneta que era blanca que tenía esa cara casi de diosa del Olimpo la vemos de cualquier color y vemos vemos a Simoneta Vespuzzi pero también vemos a Warhol es decir la pregunta del millón es una obra que él toma de otra obra la fotografía la sacó otro y además en la factory él tenía empleados a los cuales decía ponele una serigrafía ponele tal color vos ponele tal otro él no toca la obra no hace la obra y decimos a la distancia este es un Andy Warhol ¿dónde está la marca del artista? no pintó no tomó no originó nada y él es el que trabajaba en publicidad también es la idea es el concepto la idea es la idea y ahí tenemos claramente como Warhol tiene una identidad como tal vez ningún otro artista pop por eso es tan grande porque él como dice Danto encontró los signos encontró la marca y decimos es Warhol de acá la luna y ahí que se robó ahí se robó el grito de Munch el grito de Munch también había Munch hecho silografías con este tema 1893 una obra que abre la etapa del expresionismo que abre las puertas al expresionismo Warhol la lleva al pop más rabioso y veo Warhol de acá a la luna apropiándose de todo lo que él quiere apropiarse con ese don que tiene que ver con este con esta con este tamiz donde claramente le está mostrando cómo vemos en el siglo XX cómo vemos en esta segunda mitad del siglo XX y que nos mueve a todos el dinero el dólar el dólar ahí lo tenemos Warhol también entendió estos signos que nos marcan que nos atraviesan y si ustedes quieren algo más también más intelectualizado pero una un cuento espectacular del señor Jorge Luis Borges lean con Z y con un H por ahí no me acuerdo dónde el Zair el Zair para entender cómo desde todo nos mueve este signo pesos miren qué extraordinaria bueno y todos los íconos que no son solamente la Coca-Cola y las cajas de brillo Vox sino los estereotipos políticos como la figura de Mao Zedong esta figura que revolucionó la China a la China comunista al plan cultural de Mao también sabemos que Mao tenía otros métodos no tan santos para la conversión de los chinos a otro sistema ¿no? y los juegos que hace y no podía faltar tampoco esta imagen del Che Guevara que Warhol también la lleva a esta repetición en esta famosa foto que sacó un fotógrafo que siempre me quiero acordar con K que sabe el nombre muy buena que se convierte también en un ícono ahí está una consulta ¿el arte Kitsch nace también en esta época o es más adelante en Alemania? muy buena tu pregunta muy buena y muy pertinente en ese momento el número uno el Jorge Romero Bress de Estados Unidos era Clemen Grimberg Grimberg también venía recibido en filosofía y se convierte en el pope del teórico del arte escribe un texto que es fundamental para entender este momento hay que leerlo avant-garde o Kitsch es decir la vanguardia o el Kitsch donde era medio pelado también como Romero Bress Grimberg se le ponían los pelos de punta cuando veía el pop porque justamente él dice que va a atacar Grimberg va a ser el gran teórico que sustenta el expresionismo abstracto norteamericano y se horroriza con esto que él llama el Kitsch el Kitsch que sería lo barato lo de mala calidad creo que también tiene un significado dar gato por liebre es decir el Bernie decía yo hice a Ramona Montiel con lo Kitsch con el falso Oropel porque ella no llegaba al oro verdadero era una costurerita que se prostituye y era el falso Oropel lo falso lo Kitsch como lo falso Profe entonces lo Kitsch también es algo propio del movimiento pop Lo Kitsch es lo plantea Grimberg mira ahí tengo un libro que siempre estoy por leer que es un análisis de lo Kitsch y te digo está muy bien lo que preguntas porque es un tema que cruza todo esto Humberto Eco escribe Apocalípticos e Integrados que es también otro ensayo que también tengo que leer pero bueno tengo muchos libros ahí que me esperan todavía porque no me da el tiempo para leer todo esto pero es muy importante ¿por qué? porque estamos asistiendo a esto que yo les decía antes por eso el pop es tan importante porque el pop nos pone de frente a a la construcción de imágenes desde un lugar que no es el arte es decir las imágenes que nos llenan los ojos la nariz y las orejas que nos salen hasta por las orejas son imágenes construidas en las cuales yo creo que Warhol nos está haciendo reflexionar ¿no? es decir Liz Taylor estamos viendo una imagen de una mujer después vamos a ver esa sonrisa americana de Marilyn Monroe una mujer que pobre murió con un exceso de droga con una vida frustrada con una vida compleja no digo frustrada porque fue top en Hollywood pero que fue manipulada es decir la imagen que vemos no se condice con la condición humana ¿no? lo que sería esto también esa imagen de estereotipada ¿no? una imagen que es estereotipo ahora lo está tomando el arte lo que tenemos que preguntarnos es cómo se elabora esta esta imagen a la cual va a atacar concretamente un personaje que era muy importante que era Grimberg ¿no? Grimberg decía esto no es arte bueno los norteamericanos digamos el arte fue por ahí vamos a ver qué importante es el pop en Estados Unidos bueno acá está Warhol tomando también una comida una comida seriada las sopas envasadas ¿eh? en donde él también va a jugar esta ambigüedad un poco como veíamos en Casper Jones las sopas que las hace primero a mano con la etiqueta no estamos viendo la sopa estamos viendo el envase está poniendo en primer plano la imagen pero vamos a ver cómo él juega también en que son todas distintas ¿no? son iguales pero distintas la imagen además de esta comida rápida con la segunda guerra se inventa la comida enlatada para cocinar rápido acuérdense que las mujeres en Estados Unidos en la época de la guerra salen todas a trabajar las clases obviamente estamos hablando de las clases medias ampliadas entonces rápidamente abro una lata y tengo la comida hecha ojalá ¿no? acá son todas diferentes y son todas iguales que se juega con esta idea de la repetición y la individualización de cada una de ellas bueno iba a jugar con estas imágenes estampillas verdes y bueno y este es el otro gran gesto con el cual inicia su carrera como crítico de arte Artur Danto que él dice por primera vez un objeto del supermercado como estas cajas brillos que eran unas esponjas con creo que tenían jabón adentro para para limpiar diseñadas por un artista que fue acá tendría que poner el nombre del artista que diseñó esto que pertenecía al expresionismo abstracto y para ganar plata y comer así estos diseños ven que parece la estela de vieron la propaganda de magistral que limpia sobre la grasa y deja blanco como si fuera una pincelada del blancura con colores primarios esa llamativa es linda la la el diseño de este nuevo producto para limpieza él la lleva del supermercado como las sopas Campbell y la va a poner en el museo ¿no? las primeras las hacía de madera y después va a tomar las cajas de ketchup las cajas de otros productos y nuevamente las figuras del cine doble Elvis está en obras gigantes si ustedes miran bien esta obra tiene otro mensaje Elvis está en una película de acción que a las mujeres les fascinaba el cat boy y está tirando y cuando tira ¿qué pasa? el disparo del revólver ¿qué hace? rebota y la imagen es como si fuera un rebote de ese de ese tiro ocho Elvis ¿eh? hay un juego también entre la imagen y casi el disparo ahí está Hager ¿no? ¿cómo se llama? Mick Hager el de los Rolling Stones no se privó de nada y ahí bueno él va a tomar claramente la imagen de Marilyn Monroe a la cual vista de cualquier color en una foto que no es de él ¿eh? él la repite la repite y nos muestra esta repetición ¿no? creo que un poco al arte pop se lo criticaba de arte kitsch por esta cosa de apropiarse y de ostentar como algo superador pero sigue siendo una copia barata el kitsch lo entendí como eso como es una copia burda barata como algo que todos pueden tener que que podés utilizar de algo antiguo modificarlo entonces podría venir por ahí el debate de si el arte pop es un kitsch o no claro exactamente pero también es interesante que él está encontrando las cosas que mueven al mundo ¿no? porque son todas imágenes que no es cualquier imagen son imágenes de famosos son imágenes de productos super conocidos o sea si identificás a Warhol es porque está usando la imagen de personas reconocidas no es el vaquero y la vaquera como la obra del artista que vimos esa que mezclaba con un montón de cositas exactamente una pregunta ¿él pagaba algún tipo de de impuesto o algo por la utilización de las imágenes de las personas? ¿qué pregunta? a partir de él se empezó a pagar no lo sé eso no lo sé la verdad que está buena tu pregunta no nunca me pregunté por eso y está muy bien lo que decís lo interesante en relación de esto hay una en relación a esto hay una artista que hace no es arte muy lindo ni muy impresionante pero hace estaba copiando fotos de Andy Warhol como hiperrealistas y tuvo la ¿cómo se llama? la criticaron y no la dejaron exponer justamente por haberse copiado una imagen de Andy Warhol CJ C.J. Hendrick se llama es australiana para nuestra sí después vamos a ver como este Jerry Levine otra artista apropiacionista va a haber un movimiento que vamos a ver en los 80 el apropiacionismo donde ella saca fotos de fotógrafos se apropia y tuvo muchos juicios ella sí su propia obra me parece que logró este zafar de cualquier juicio porque pudieron decir que era su propia obra exactamente la copia era su propia obra exactamente y ya que ustedes la verdad que me encanta que tienen no los puedo ver pero más o menos los escucho y los escucho bien una cosa muy importante es este pensar también en que hay un artículo muy muy interesante de Ronald Barth que se llama La muerte del autor que se los tendría que dar entonces él plantea también bueno habíamos hablado la otra vez de Walter Benjamin la obra de arte en la época de la reproductibilidad industrial o no no la nombraste la nombré bueno lo que dice Benjamin es que la obra de arte tiene un aura es decir tiene algo que nos aleja como la imagen religiosa que está por arriba nuestro el aura o el nimbo que tienen la figura divina los nimbados son María el niño los ángeles los es decir tienen un nimbo que están fuera de nuestra cotidianidad ¿no? este y lo que en el año 36 es cuando escribe esto este ensayo chiquito difícil de leer Benjamin la obra de arte en la época de la reproductibilidad industrial este técnica reproductibilidad técnica no industrial técnica así es el título me parece que ese texto lo daban en semiótica exactamente seguramente y si no se lo lo buscan porque está en todos lados es chiquito es complicado para leer pero hay que leerlo tranquilo lo que él dice es que si todo la obra de arte tiene una cosa única ¿no? hablábamos de la unicidad y acá estamos hablando de la reproducción lo que él dice que el arte del futuro va a envías también a no ser único ¿no? y él dice ¿cuál es el arte que él predica que va a tener mucho futuro? bueno la fotografía y el cine que no tienen un original la foto no tiene un original son copias de una imagen que que no la no la tenemos única y el cine también esta idea de la reproducción y Benjamin dice bueno perdemos esa relación aurática con la obra así cuando yo les dije uno ve y estereotipada esa anunciación de Leonardo el día que la vi en los Uffizi me impactó una obra preciosa una obra realmente muy muy bella este pero también lo que está cuestionando Warhol es esto la obra es y y y Benjamin perdón Benjamin decía bueno es importante porque en una sociedad de masas el arte va a llegar a más gente porque se va a ver a través del cine que es mucho más multitudinario o la fotografía lo que está haciendo Warhol es llegando a esto que plantea de algo o a esta ambigüedad que plantea Benjamin claro estas obras de Warhol cuestan millones ahora ¿no? y él va a tomar del New York Mirror unas imágenes de lo que van a ser la serie de este accidentes es decir él va a tomar temas trágicos como la muerte de de 129 personas en un jet que cae y las convierte en pinturas nos va a mostrar prensa amarilla diríamos la prensa amarilla que también él la trabaja repetidamente ¿no? un accidente automovilístico ¿dieron? sí también hay como una correlación seria a esto de la producción en serie ¿no? de la industria del fordismo de lo que se estaba viviendo no sé si es como una crítica que él hace o está demostrando que por qué el arte o sea el arte no tiene por qué quedarse afuera ¿no? de todo eso a veces como que leo ese mensaje que quizás es como una medio crítica exactamente ese te fue un poquito la voz por ahí estás más lejos del micrófono sí exactamente lo que estás diciendo ¿no? es decir la obra de arte va refleja ¿no? pero a ver recuerden ustedes que decía Manet yo quiero ser un pintor de mi época quiero reflejar mi época pinta el concierto en las tuyerías donde está la gente la burguesía a la cual él pertenece como en el Rosedal de París que es las tuyerías un jardín y ahí se hacía un concierto y los hombres con galer y las mujeres él quiere pintar su época y Warhol quiere pintar nuestra época porque la verdad que esta es nuestra época ya hace muchos años del 63 sin embargo esta es nuestra época de imágenes producidas y seriadas y a mí estas imágenes de los desastres donde acá por ejemplo él toma un hecho periodístico de prensa amarilla diríamos mujeres que murieron envenenadas con latas de atún con ¿cómo se llama? ¿cómo se llama cuando la lata está mal? ¿bu? botulismo 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 muerte por botulismo ¿no? este ahí están las latas de atún de tuna como directamente tomadas de un diario repetidas este lo que él está tomando es algo muy muy de lo que digamos el artista que está mirando ¿qué es lo que qué es lo que vemos? ¿qué es lo que cuáles son cuál es nuestra iconografía? no es nuestra iconografía la pasión de Cristo ¿eh? esto era en la Europa de la Edad Media o del Renacimiento pero nuestras nuestros mitos nuestras este nuestra propia nuestro mundo es este es el mundo de los diarios de las revistas de las reproducciones ¿esta quién es? Amalia Portabal Amalia Portabal Amalia Portabal que no se privó de tener un warhol ¿eh? y está en su propio museo exactamente muy bien ¿eh? y ahí ¿qué tenemos? ¿eh? acá hay lo que decía Guido Di Tela el pop se hizo hicimos pintura impresionista 10 años después del impresionismo fobismo 5 años después pop 2 horas y 45 minutos después ahí está la señora Marta Minujil con Andy Warhol pagando la deuda externa argentina con el maíz americano bueno interesante donde también se mezcla un tema político ¿no? 1964 Jacqueline Kennedy otra figura que fue tan famosa como su marido ¿eh? esta primera dama que después este fue Jacqueline Onassis se casa con un hiper millonario y ella era un un hito no de la farándula pero sí de de la moda ¿no? decían la mujer mejor vestida la verdad que uno mira las fotos de Jacqueline en los años 60 y realmente da ganas de vestirse así ¿no? buenísima ahí está Jackie en rojo ¿eh? no era bonita pero tenía una gran personalidad bueno John Lennon ¿qué más quieren? ¿eh? Warhol no se privó de nada Mao Mao Setung las flores ahí las habíamos visto en la galería Leo Castelli las cajas brillo ¿eh? en ese acto que dice Artur Danto un acto justamente de de rebeldía de llevar el supermercado al museo ahí está Warhol joven y ahí tenemos la serie y y vamos a ver paz y entendimiento los 13 más buscados una obra bastante más compleja bastante más cuestionadora en donde estamos viendo estas fotos fotos de qué tipo tampoco son fotos de Warhol ¿de dónde las sacó estas fotos? de la policía cuando exactamente de los presidiarios de los presidiarios de foto de la foto de la policía de frente y de perfil este bueno después lamentablemente vi quién era este personaje este desollaba a mujeres algo terrible ¿no? una vez vi un programa que lo tuve que sacar a los dos minutos porque era algo espantoso bueno él va a tomar a estos personajes que serían como también un poco macabros también que que producen un interés por eso hay programas en la televisión que es la historia de los asesinatos y los asesinos ese espíritu del morbo del morbo que de alguna manera todos tenemos porque si no no serían tan exitosos ¿eh? y esto que también es muy interesante ¿no? una imagen que el gobierno norteamericano no sé si hubiera llevado al museo para mostrarlo tan directamente ¿no? en amarillo la silla eléctrica Warhol le está mostrando esto que hasta hace poco ahora también ahora se dan inyecciones letales puestas en una escenografía con un vidrio y todos los victimarios mirando el asesinato del acusado en los estados donde hay pena de muerte esto que es la máquina de la guillotina de la época ¿no? Hay justo una compañera perdón hay justo una compañera nombraba también pero tiene una imagen con Charles Manson ¿no? también Warhol ¿quién es Charles Manson? porque no sé quién es perdón no de Hollywood el que mató al otro ícono de cine que no me acuerdo cómo se llama Sharon Tate eso Sharon Tate puede ser puede ser sí sí me lo muestran si quieren yo no lo tengo eso pero miren qué interesante también esto que él pone es tan inocente o él está acusando recibo de de la violencia ¿no? en esta imagen espeluznante no tenemos el muerto tenemos la silla con colorecitos serigrafías de violetas amarillos rojos celestes pero ahí está estas imágenes que tienen toda una carga en color pop repetidas y yo me acordaba un poco el impacto que en el 2000 ¿cuándo fue la Torre Gemelas? ¿2011? ¿o 2001? 2001 2001 2001 2001 el 11 de octubre ahí está el 11 de septiembre el 11 de septiembre el día del maestro las imágenes de los aviones entrando a las torres donde se estaban carbonizando gente donde uno veía hubo fotógrafos que tomaron por ejemplo fotos impresionantes de gente cayendo paralelos a la torre que eran realmente muy 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 bonitas esas torres acristaladas que era y de alguna manera cuando empezaban a repetirse mucho de la tragedia donde sabíamos que estaba muriendo muchísima gente terminaban teniendo una especie de morbo digamos un avión que entra dentro de un edificio ¿no? después lo sacaron me acuerdo hubo como una censura porque evidentemente la imagen repetida va causando un efecto distinto ¿eh? y como decimos no es lo mismo ver un accidente sentados en nuestra casa en el televisor que si vamos a cruzar una calle y vemos un choque ¿no? es decir la imagen este concepto de que el artista está trabajando con imágenes imágenes repetitivas imágenes publicitarias imágenes del mundo del mundo real imágenes manipuladas este que en definitiva es lo que hace Warhol manipular imágenes ¿eh? si no yo viendo en comparación con los ingleses si Warhol es súper crítico lo que pasa es que parecen imágenes imágenes frívolas porque son personajes de Hollywood o cosas del supermercado pero está como todo el tiempo dándole un doble significado al cambiar las cosas de color o repetirlas es como que está mostrando ese lado de todo lo que en Inglaterra por ahí veían como el ideal en Estados Unidos hasta ahora los artistas que vimos es como todo el tiempo mostrando el lado B de esa industrialización y también por eso el taller se llamaba La Fábrica yo creo que era hasta crítico de ese sistema tan industrial y tan capitalista me parece que es súper crítico Warhol aunque no parezca yo te agregaría tu nombre como es Janina Janina también los ingleses hacen una crítica sobre todo Alan Jones cuando veíamos esa mujer objeto hay mucha crítica a Paulot sí mismo también en ese sentido en general la crítica dice que los ingleses fueron más críticos que los norteamericanos a ver estamos están cansados o sigo pueden seguir o quieren parar un cachito y paramos un cachito bueno paramos un cachito está bien son ocho todos tenemos ocho menos cinco sí bueno ocho y cinco nos volvemos a conectar y seguimos porque hoy me gustaría terminar el pop y si podemos empezamos un poquitito con el ditela en la argentina ¿sí? así que ahora ya hacemos nos vemos